E-O, 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 Mi velero, Mi velero, oh, 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 oh E-O, 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 E-O Besarte cuando el sol sumbre desde el cielo Estaba deseando este verano Era buscarte y de la mano Venir del mundo a través de tus ojos Y con el tiempo Enamorarte Quiero llevarte en mi velero, salvarte de este fuego Correr todo el mar, todo el mundo entero Llevarte en mi velero, mi sueño y mi deseo Besarte cuando el sol descubriré ser fielero Llevarte en mi velero, salvarte de este fuego Correr todo el mar, todo el mundo entero Llevarte en mi velero, mi sueño y mi deseo Besarte cuando el sol descubriré ser fielero Porque te quiero, te necesito desde el mundo hasta el infinito De lo real al mito, de lo flojito al grito Hacer algo más de esto tan bonito Pero no puedo expresar todo lo que siento Es más que un sentimiento Es lo que quiero, cogerte de la mano y ver el mundo entero Quiero llevarte en mi velero, salvarte de este fuego Puedo correr todo el mar, todo el mundo entero Puedo correr todo el mar, todo el mundo entero ¡No! El sol descubriré ser fielero Llevarte en mi velero, salvarte de este fuego Correr todo el mar, todo el mundo entero Llevarte en mi velero, mi sueño y mi deseo Besarte cuando el sol descubriré ser fielero Verano azulado, en la playa estirado Tú y tú mirarme y yo y yo besarte Verena caliente y más amor en el ambiente Ah, ah, arena caliente con el sabor de lo que sientes Y yo quisiera tener una casita Al lado del mar, bien grande y bien bonita Y con placer en lo que quieras chiquita Tomado en la arena cantarte mis cositas Quiero llevarte en mi velero Porque quiero decirte que te quiero Porque quiero decirte que te amo Que estoy enamorado de esta mujer que saca todo mi miedo Quiero llevarte en mi velero Mi velero, mi velero Bésarte cuando el sol descubre desde el cielo